¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vengan aquí! ¡Tienen que ver esto! Que no se diga que Roman nunca vio por ustedes. ¿Eh? Sí, esto es para ti. Y esto es para ti. Y Roman se queda... Roman, este dinero es de Yugoslavia. Yugoslavia se disolvió como país en el 92. Ah, ¿ahora eres un experto en historia? No, no, no. Soy un experto en dinero. ¿Dólares? ¿Eh? Sí. Profesor Baboso.